Hola, buenas tardes Muy buenas Ya se están acabando las vacaciones Pero a mal tiempo, buena cara y buena música Y de eso tenemos mucho en Tocata Hoy vamos a abrir el programa con el mexicano Luis Miguel El único cantante latino que junto con Plácido Domingo Ha conseguido un Grammy Y él lo conseguía haciendo dúo con Sheena Easton Él está hoy solo, él es Luis Miguel Al comienzo de una vida Una calle sin salida Y yo Tanto tiempo me intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde ya estuviste A robar lo triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de amor Al comienzo de una vida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo Miendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente Amor Te voy a olvidar Paloma de amor Paloma perdida Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar 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 Luis Miguel Muy buenas tardes en primer lugar Gracias Gracias por estar con nosotros En esta tarde Hace unos cuantos meses Teníamos un programa especial De Tocata que lo dedicamos a los Grammys, a ese premio que es el Oscar equivalente al cine, el Grammy en la música y Luis Miguel recibía uno con Sheena Easton. Yo lo que quiero saber es cómo surgió la idea para que cantares juntos. Mientras tanto, perdona, que nos traigan el Grammy para que veáis porque le tenemos aquí a la Trino de la Gentileza de Teránole. Uno de los premios más codiciados por todo aquel que se dedica a la música. ¿Cómo surgió la idea de cantar Luis Miguel con Sheena? Bueno, todo esto fue a través de la Casa de Discos que bueno, gracias a ella se pudo lograr este dúo. Yo la verdad yo me quedé muy contento de poder haber estado con ella y poder haber interpretado esta canción tan bella, me gusta estar como eres. Hicimos esta canción, la estrenamos en México y luego de ahí pues tuvo mucho éxito en todo el mundo, diríamos. Y la verdad fue una gran emoción para mí, fue algo precioso poder haber recibido un premio tan bonito como ese Grammy. Bueno, Luis Miguel, cuéntanos un poco, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué es lo que estás planeando hacer? Bueno, ahora a futuro, a futuro afortunadamente, y estoy muy contento por ello, ¿no? Que después de haberme presentado en el Festival San Remo, que gracias a la canción que ahora voy a cantar, de mi ragazzi di oggi, lo pude conseguir el segundo lugar ahí. He podido hacer y poder viajar otra vez de nuevo a este bellísimo país que es Italia, poder hacer 11 actuaciones allá después de estar aquí en España por un mes y medio más bueno. Vamos a ofrecer una auténtica exclusiva para todos los seguidores de Tocata, el programa que es el vídeo de Luis Miguel con China Easton, que no habíamos pasado antes. Vamos a verlo y seguimos charlando con él. Hablando de ti, hablando de mí, no sé de qué mundo quieres. Un mundo de amor en el que tú y yo estamos porque no quieres. Hablando de ti, hablando de ti, quisiera poder quererte. Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres. Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan diferentes. Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres. Hablando de ti, hablando de mí, yo sé que tú no me quieres. Tú sabes que sí, amigo su amor, pero por favor no puedes. Pero por favor no puedes. Hablando de ti, hablando de mí, quisiera poder quererte. Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres. Hablando de ti, hablando de ti, no somos tan diferentes. Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres. Hablando de ti, hablando de ti, hablando de ti, hablando de amor. Quisiera que me aconsejes. Que puedo hacer hoy, sé mi corazón, me gustas tal como eres. Que puedo hacer hoy, sé mi corazón, me gustas tal como eres. Bueno, y ahora ya solo nos queda que nos presente. Vamos a coger un ramo que hay aquí. Ramo de flores. Toma. De tus pas españolas. Y bueno, ya nada, la canción, el tema en español, ¿cómo era? Nosotros los muchachos de hoy. Muchachos de hoy. Él y todos somos muchachos de hoy. Luis Miguel. Hoy vivimos la vida, hoy con todo el mundo en las manos, hoy soñamos los sueños de hoy. Hoy, todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales. Mis sueños a nuestro alcance. No somos máquinas. También nos brotan lágrimas. Hoy, pero nunca miramos para atrás. Queremos comprender, sin molestar, sin ofender. Hoy, hoy tenemos mucho en qué creer. Somos muchachos de hoy. Hoy, has de venir con nosotros hoy. Hoy, pintamos luces en la ciudad. Hoy, no pienses, te gustará. Hoy, somos un soplo de libertad. Hoy, un aire nuevo que respirar y los amigos que tú no crees. Hoy, somos muchachos de hoy. Hoy, muchachos de hoy. Hoy, pero nunca miramos para atrás. Hoy, somos muchachos de hoy. Hoy, muchachos de hoy, hoy tenemos algo en qué creer. Decimos la verdad, y estamos altos de esperar. Hoy, somos viento que sopla sin cesar. Hoy, debemos transmitir, nuestro entusiasmo por vivir. Hoy, con nosotros es fácil sonreír. Hoy, somos muchachos de hoy. Hoy, somos muchachos de hoy. Hoy, haz de venir con nosotros hoy. Hoy, estamos dulces en la ciudad. Hoy, no pienses, te gustará. Hoy, somos un soplo de libertad. Hoy, somos muchachos de hoy. Hoy, nos spice, te gustará. Hoy, somos muchachos de hoy. La imagen de azul y negro ha cambiado